La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Algunas de esas personas transitan la vida de manera ruidosa, estridente, llamativa Pero otras trazan el camino en forma menos ostentosa, calladas y prefieren correrse del centro de la escena Graciela Montes es una de estas Es considerada una de las voces más importantes de la cultura y la literatura infantil y juvenil en América Latina Y sin embargo, elige el perfil bajo y la vida doméstica alejada de las luces de la fama A lo largo de su carrera, Graciela habitó muchos de los lugares dentro del quehacer editorial Lugares que fueron fundantes de nuestra tradición literaria Correctora de Galeras en el Centro Editor de América Latina Editora de la mítica colección Los Cuentos del Chiribitil Directora fundadora de los libros del Quirquincho Autora de más de 70 libros de ficción para niños y niñas que han sido leídos y releídos a lo largo de tres décadas Irulana y el Obronte, La batalla de los monstruos y las hadas, Otroso, Historia de un amor exagerado La serie Sanita, Pequeñas Historias, Federico y tantas otras Autora de versiones de mitología griega, de la Biblia, de las mil y una noches También autora de libros para adultos como El turno de la escriba Escrito junto con Emma Wolfe y que ha sido ganador de ese libro del Premio Internacional Alfaguara de Novela Traductora de innumerables títulos de Perrot, de Carol, de Twain Pero también de Julio Verne, aunque es una traducción más casera para su nieto También de un libro que fue importantísimo, imprescindible para quienes nos dedicamos a la LIG Como la literatura para niños y jóvenes, guía de exploración de los grandes temas de Mark Soriano Y ensayista exquisita, con algunas de las reflexiones más lúcidas e interesantes de la teoría literaria Que nos hicieron cambiar la forma de leer, de pensar y de difundir la LIG en nuestro país Pienso en El corral de la infancia, La frontera indómita Y el más reciente, Buscar indicios, Construir sentidos Libros que son de lectura obligada para quienes se dedican a la infancia y a la literatura Recibió muchísimos premios, no voy a nombrar todos Pero pienso en el premio Conex, destacados de Alija Candidata al premio Hans Christian Andersen por Argentina El premio Iberoamericano de SM, etc. Y muchos de sus libros fueron traducidos a varios idiomas Al alemán, al catalán, al griego, al hebreo, al italiano, al portugués Hasta al coreano y tailandés Graciela Montes fue y sigue siendo una gran maestra Un ejemplo de coherencia y de compromiso para todos quienes nos dedicamos al mundo de los libros A la edición, a los niños y a las niñas y a los que pensamos la infancia y el futuro de nuestros libros Reeditar esos libros, esa obra maravillosa, escucharla contar sus historias de vida como editora Con un café de por medio, leer sus conferencias, editar esos libros Son siempre momentos iluminadores, generosos y amables Hace poco Graciela comentó en una entrevista que ella siempre fue una militante de la infancia Y que prefiere estar siempre al lado de los chicos Dijo Graciela, voy a citar Creo mucho en el lector niño Creo que es curioso y se interesa por las cosas A veces, tal vez, es escurridizo y es difícil de mantener atento Pero cuando encuentra una fisura por donde entrar a la comprensión Abarca las cuestiones de una forma muy interesante, nueva y diferente Así que gracias, querida Graciela Gracias por escribir desde los chicos Por ayudarnos a pensar y por permitirnos hacer este homenaje para vos Muchas gracias Las invito a escuchar esta entrevista a Graciela Montes A cargo de Fabiola Echimayte Fabiola es docente, investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación De la Universidad Nacional de Córdoba Aplausos A partir de los niños también, no podemos andar sin un talimán debajo de un brazo, que sea un libro además. Hola. Muy buenas tardes. Hola, gracias. Hola. En primer lugar, muy emocionadas de estar en este teatro, que no sé si todas lo saben, fue un hito en la resistencia cultural, artística en Argentina para la época, para la peor, fue el escenario del primer teatro abierto con Dragún y fue, sufrió un atentado que hizo que se tuvieran que ir y realmente entrar aquí fue muy hermoso. Pensando en épocas de resistencia artística, el arte siempre es resistencia, pero a veces es más. Y no voy a hacer nada más eso. Bueno, gracias Fernanda, nos ahorraste un montón de tiempo, de algunas cosas que queríamos charlar, de cuestiones de la vida de Graciela, pero igual algunos puntitos, sacando todo lo que dijimos que vamos a decir, algo vamos a charlar. Va a ser una charla, imagínense que no va a ser un entreguido. Más cerca lo que dice. Bueno. ¿Cómo te llamás? Graciela Silvia Montes. Silvia Montes, es un pequeño secreto. ¿Algún seudónimo usaste alguna vez? ¿Algo secreto y que esté perdida por ahí? No, no, no. ¿Tenés un apudo? No, me llaman Graciela. Graciela nomás, bien, así te llamaré entonces. ¿Dónde naciste, Graciela? Nací en la capital, porque la clínica estaba en la capital, pero viví y me crié en el Gran Buenos Aires, en el partido de Vicente López, la localidad llamada Florida, en aquel tiempo. Bien, era nada más que para desmitir a todo el mundo. Graciela Montes no nació en Florida. Florida existe, pero no es la misma Florida de todos los cuentos que conocemos. Y de toda la... No, los cuentos, las mismas calles y todo, de la misma, ¿eh? He ido a ver, se los recomiendo. De todo este tiempo pensamos en tres puntos, o yo creo haber encontrado tres momentos importantes en tu carrera. Uno, en los comienzos de la democracia, 1982, 1983, en que editaste algunas cosas muy interesantes y como que descubriste algunas cosas. ¿Los contás? Sí, 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 fue una de las ocasiones. Yo siempre tengo la convicción de que tuve mucha suerte porque tuve buenas ocasiones, buenas oportunidades. Lugares que se abrieron, los griegos llamaban cairos a esa apertura que se da a veces para que uno pueda hacer cosas, a veces se dan, a veces no, y no dependen de uno, ¿no? Son ocasiones. Y una de esas ocasiones importante para mí fue que me llamaran, yo trabajaba en el centro editor, que me llamaran de Capeluz, primero para que hiciera un relevamiento de la literatura que ya Capeluz había editado, que tenía unas cuantas cosas para chicos, no escolares, digamos, que eran las que yo tenía que evaluar, no de una manera sistemática, pero unos cuantos títulos. Y yo hice ese trabajo y después me ofrecieron la oportunidad de hacer algo nuevo. Y eso me permitió tomar por primera vez, en realidad, porque yo me manejaba en el mundo del centro editor, que era muy amplio socialmente, de mucho alcance social, pero no del campo de la literatura infantil. Eso, la mayor parte de la gente que publicaba en el Chiribitil era gente que era la primera vez que escribía un cuento, ¿no? Era gente nueva. Pero a la gente de la literatura infantil, yo solamente sobre el final del Chiribitil conocía a Laura y a Gustavo, pero si no, no conocía a nadie. Y esta colección, que se llamó La Manzana Roja, me permitió conocer ese campo, entrar y tratar de hacer una cosa nueva, argentina, digamos, hecha acá, con un lenguaje de acá. Una cosa un poco diferente en ese momento era una novedad. Ahora no lo es ya, ¿no es cierto? Pero en ese momento lo era. Y tomar contacto con otros escritores, con los que llegamos a formar un interesante grupo de trabajo, ¿no? Así que esa fue una oportunidad muy buena, ¿no? O Susana debe acordarse de eso, ¿no es cierto? Y vos también, Carlos. Estuvieron los dos en la presentación de la colección, me parece, ¿no es cierto? No me acuerdo si era 84, 84 creo que. Sí, bueno. No pudimos dar con la fecha en ningún lado, 83, 84. No, no, 84 seguramente, pero no estoy muy segura. Sí, los libros del Fuelle, que eran unos, claro, eso también tiene que ver con lo que digo, la ocasión, porque me dejaron que inventara lo que se me ocurriera. En realidad, la necesidad era una necesidad de mercado, ¿eh? Había, el Capeluzi estaba pasando por un momento muy difícil y la idea de que era para salvarlo, había que salir con algo nuevo y en abundancia. Había que sacar seis títulos de cuatro colecciones. Esas eran las del Fuelle que se han quedado en la divulgación. Un esfuerzo enorme, pongamos, cinco meses, una cosa por el estilo. En ese lapso de tiempo. Yo trabajé así por encargo y con látigo detrás unas cuantas veces en mi vida. Y me las arreglé para, de todas maneras, no sufrir demasiado. Pero sí fue un trabajo muy intenso. Y como realmente era urgente, no podían criticarme demasiado lo que yo estaba haciendo, porque tenía que sacar la papa del fuego. Así que fueron los libros del Fuelle y fue el Abrecuentos. El Abrecuentos fue una cosa muy interesante porque me permitió trabajar con las cuestiones de arte. En una época en la que todo esto estaba poco arreglado. Hoy sería muy difícil hacerlo porque yo tomaba para la última escena cuadros, cuadros conocidos de Rousseau, no sé, distintos pintores, y no le pedía permiso a nadie. Los levantaba de un... Hoy eso es impensable, ¿no es cierto? Entonces, le caería aún un juicio al día siguiente. Bueno, un montón de cosas. También superé la resistencia del propio directorio de Capeluz, que era la familia Capeluz. Algunas, la señora Etelva, por ejemplo, me acuerdo, una señora muy mayor y bastante severa, cuando se impresionó un poco en los Federicos, que uno se llamara Federico se hizo pis. Eso no le... Era muy notable en ese momento. Hoy ya no es. En ese momento lo era. Y fue muy interesante también la charla con ella porque también ella entendió las razones. Es decir, a veces la gente ofrece una resistencia que parece recalcitrante, pero en cuanto uno abre la cuestión y la puede hablar, la resistencia cede. Cede. Ella le pareció bien. Bueno, está bien. ¿Será que ahora es así? Digamos, ¿no? Ese sería un poco lo que terminó resolviendo. Así que esa fue una oportunidad importante. O sea, que querías un agujerito ahí en la historia. Un agujerito, sí. Otro año que quizás al revés, digamos. 93, 94. Muere Boris. Muere Soriano. Ahí me parece, cuando yo leo lo que vos has dicho, no tanto en la literatura, pero sí en muchas de tus charlas, conferencias, artículos, hay un cambio importante después de ese año remesón. No sé si es tanto porque muere Boris y muere Soriano, sino porque a mí me operaron de un cáncer de mama. Yo solo tenía que decir. Probablemente sea más probable que la marca haya venido por ese lado, ¿no? Por mucho amor que he tenido. Yo no iba a decir eso, si no lo decía. Por más Soriano. Pero sí, hay ocasiones, si querés, de alguna manera también, en la vida en la que uno puede aprovechar para reformular las cosas, ¿no es cierto? Puede aprovechar. Aún las ocasiones que no son gratas, pueden servir para reformularse. Y eso es una, no sé si una virtud, pero una condición que me reconozco en poder darme cuenta de cuando se abren esas ocasiones. Eso sí, me parece que me sirvió. Y bueno, eso me cambió bastante. Me cambió bastante muchas cosas. Una soberbia que yo tenía, yo la discutíamos hoy hablando de esto con Fabiola. Esas opiniones un poco iracundas, muy contundentes. Después de, en ciertos giros de la vida, uno aprende a matizar, a ver otras cosas, a ver que las cosas son complejas, a ver de otra manera algunas cuestiones. Sí, perdí soberbia, eso seguro. Y hasta ahora que cada vez la voy perdiendo más y más y más, como corresponde. El otro momento que quizás, bueno, Susana, Carlos seguro lo recuerdan y no he visto muchas personas que nos conocemos hace tantísimo tiempo, el año 2001. Pero no hablo solamente del año 2001 que todos recordamos. Hubo un congreso en la universidad donde yo trabajo enorme, es cierto, Susana. Y Graciela estuvo allí y leyó un texto que se llamaba Retirados a la sombra de nuestros párpados, que ahora salió en el libro de Babel. Y que fue, a ver, Graciela estaba avisando, bueno, me voy, que me parece, bueno, me voy. Pero el título, el título, de alguna manera, hablaba de esa necesidad de mirar de afuera, de mirar de lejos, de abrigarse en la casa. Y de Ítalo Calvino, del que hoy nos encontramos muchas veces en nuestra charla previa. Yo me he encontrado con él en muchas de las cosas de la vida, sí. Y desde ese momento, quizás un poquito más, empezamos a verte menos, hasta que definitivamente dijiste retirada. Me retiré, sí. Pero resulta que... Pero no me vestí de seda. ¿No conseguiste el kimono? No, un chalcito, un chalcito así. Y sin embargo, ahora te estamos volviendo a encontrar unas cuantas veces, yo por lo menos tres o cuatro en el último año, año y medio. Y vos no tenés Facebook, pero yo sí. Así que yo veo un montón acerca de lo que la gente dice de Graciela Montes. Carola también es re Facebookera, además de... Todos se saben lo que es Facebook. Todo lo de las redes le podés preguntar a ella qué dicen, dónde está, dónde buscar tal texto, todo. Decían, uy, Graciela está de vuelta, qué bueno está Montes entre nosotras. Yo lo festejo igual que el resto, pero sé que no es verdad. No, no. Habíamos dicho que te decía, oh, no, pero no lo dijiste. Te lo he dicho de otra manera. Pero no, 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 es... Para dejarlo claro. Vengo con mucho gusto realmente a este encuentro, porque es una manera de volver a ver amigos de antes y volver a... Si es que sirve para algo esto, para los demás, lo hago con mucho gusto. Pero yo no estoy más en este campo, digamos. Creo que lo puso muy bien María Fernanda, ¿no es cierto? Lo puso con toda claridad y como yo lo experimento. Y todo el mundo lo ha respetado bien, así que, bueno, es así. No se pierden tantas cosas cuando uno se retira. Cuando uno se retira, los horizontes también se ensanchan. Se ven otras cosas. Se tiene otra tensión vital. Es otra cuerda que empieza a vibrar, ¿no? O sea que no es pura pérdida. A veces es una exploración nueva. Bueno, vamos un poco a alguno de los libros. Yo cuando hablaba con vos... Ay, no las vamos a engañar. Estamos hablándose desde ayer acerca de los mismos temas. Entonces parece que nos repitiéramos o al revés. ¿Me contestaste cosas distintas ayer? ¿Viste? Está así. Soy meleidosa. Dos cuentos. Hay una anécdota muy conocida que es la de Nicolodo, que por las dudas la vamos a contar igual. Y otra no tanto, que es la de Amadeo. Dos cuentos muy, muy exitosos, pero que no lo fueron al principio. Y yo le decía hoy, le decía, esto es bueno para darle esperanza a los escritores que son rechazados. O sea que te dicen ese cuento no vale. Y en los dos casos, miren de quién hablo, Amadeo y Nicolodo. Y los odos, ya sabemos quiénes son. No sé si en su casa, pero en las casas de todas nosotras debemos tener odos o algo parecido. Tratamos de sembrar odos en nuestras macetas, a ver si nos crecen mágicamente. A mí no me ha dado todavía el resultado. ¿Nos contás la anécdota del rechazo de Nicolodo y después el de este? Sí, sí, realmente que es duro cuando uno es rechazado, por supuesto. Y lo experimenté así. La colección del Chiribitil, yo después me hice cargo de ella, pero la dirigí a Delia Pigretti, que era la persona que estaba a cargo, era además cuñada de Boris. Una persona muy encantadora y con la que hemos charlado bastante el tiempo que nos tratamos. Y ella estaba recibiendo los cuentos, ya había publicado los primeros, Los Príncipes Verdes y La Carta de Tilín, dos o tres. Y la gente llevaba cuentos. Y yo tenía esta historia de los odos, no la historia tal como es, pero sí a los personajes, que eran unos personajes que habíamos inventado con Ricardo, con en ese tiempo mi novio y mi marido. Imaginarios, de esos con los que uno juega domésticamente, esos del folclore personal. Y pensé en escribir una historia. Y escribí esta tal como está. Y se la llevé a Delia. Y Delia, que era muy delicada, muy cuidadosa, no le gustó. No es que no le gustó. Le pareció que no era lo que ella esperaba en ese momento de un cuento para chicos, que era demasiado fantasioso. Tal vez estaba buscando, tal vez con razón, una cuestión más afincada, más realista, que tuviera que ver con el momento y con el espacio nuestro. Y entonces me dijo, mira, no me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué imaginar estos? Y digo, bueno, yo, por supuesto, a uno no le gusta, pero me pareció que eran unas razones. Es como cuando en una editorial le dicen que no es lo que están esperando. Yo no creo que hay que ofenderse. Porque, de hecho, una editorial está esperando cierta cosa. Tiene un proyecto. Y uno no entra en ese proyecto. Sencillamente. Es un tema de a dos. No se puede amar y no ser amado, digamos. Es una cosa que no va, no funciona, digamos. Y entonces fue así que lo rechazó. Pero Boris, que yo trabajaba en el Centro Editor como correctora, como bien dijo María Fernanda, quiso verlo porque le pareció que no tenía, que le interesaba saber qué podía haber escrito yo, que era una correctora que trabajaba ahí. Y lo leyó y a él le gustó mucho. Entonces, bueno, Boris era muy exagerado, muy ruso, así en eso. Y todo lo gritaba y todo así un escándalo bárbaro con todo. Entonces salió diciendo, sí, quiero a este que los publique. Yo no sé esas cosas así. Un poco de farsa, de historia farsesca y teatral. Y finalmente se publicó. Pero yo tomé muy en serio lo que me dijo Delia, ¿no? No lo menoscabo. Y en el caso de Amadeo, lo recibieron en el premio a Lazarillo. Pero sin embargo, fíjense que fue una aceptación, pero no una aceptación franca del cuento, ¿no? Porque ganó el segundo premio, el Aquésit. Y el primer premio era desierto. Eso quiere decir algo, ¿no? Es decir, quiere decir algo. Y me pareció, igual yo estaba contentísima. Además era un montón de plata en ese momento. Era el año 80. Yo estaba feliz de recibirla. Me pareció genial. Pero quiero decir que no es que haya sido siempre todo. Y después sí, Graciela Perriconi. Aquí, Laura, el único ejemplar conocido en el país. Quizás vos tenés uno, Susana. Si alguien más yo compago bien. Porque no se lo voy a comprar a Graciela. No se consigue. Es el único que yo entiendo. Andaba por ahí, la lube, la urana, allá. Pago bien, en serio, dólares. Lelic, tengo también. Muy hermoso. El historial de la Ateneo. Acompañado también en una colección con textos bien importantes. Pero que parece que no tuvo mucha suerte. Que era lo que nos iba a ser. No, en realidad, en España, la que lo promovió mucho y trató, creo, de que se publicara, pero que no tuvo éxito, fue Felicida Urquini, ya que era la que estaba a cargo del premio. Y después, aquí sí, le gustó mucho y lo publicó, y lo publicó bellamente, porque los dibujos de Delia Contarvio, estos son extraordinariamente hermosos. Graciela Perriconi, que en ese momento dirigía esta colección. El Ateneo. El Ateneo. Todos fuimos jóvenes y empezamos, ¿eh? No siempre se tiene todo del principio. Escribiste, creo, no hice la última cuenta, 14 novelas. Sin contarles de adultos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, 14. Todas distintas, distintos puntos de vista, algunas muy amorosas, otras un poco crueles, unas distopías por ahí, mucha utopía también. Nunca hiciste una saga que tanto se usa. ¿No te gustan las sagas? ¿No se usaba? Era una cuestión... Nunca continuaste, siempre era distinto, siempre cambiaste. La saguita de los sodos. Ajá, es una saguita. Es una saguita. Pero no, no... Es como mucha diferencia entre... No se me presentó. Sí, sí, tomé series, pero en general como, digamos, reescritora de historia, es decir, el ciclo de la mitología, el de la Biblia, eso sí me interesó tomar ese mundo y desplegarlo en varios cuentos, pero no he hecho sagas, ni he intentado hacer sagas. ¿Te encerrabas cada novela? Así salieron, no sé, el ratón feroz en una de esas puede ser una continuación. Pero tendría que haber preguntado antes si lo pensaban. A veces sí me han pedido, eso sí, me acuerdo, chicos incluso, que continuara, tengo un monstruo en el bolsillo, por ejemplo. Ok, pero realmente podría haber forzado, pero no... No sé, no me interesó. No te salía. No me interesó. Además del trabajo de escritura, vos muchas veces dijiste que tu trabajo de editora había sido muy feliz. Sí, sí, ese es un trabajo que me dio mucho gusto, porque es el gusto que da como lectora, que para mí es casi un trabajo más importante que el de escritora, ¿no? Y como lectora uno descubrir la escritura de otros que de pronto lo sorprendan a uno, ¿no es cierto? Algunos escritores que de pronto ya estaban descubiertos, pero otros que para mí eran nuevos, por lo menos para mí eran nuevos. Y me pareció que era, bueno, ¿no? Que era, no sé, muy grato. Fue un trabajo que hice con mucho gusto. Bueno, mucho trabajo. De escritura, de traducción, de edición, de descubrir gente, de leer, de corregir, de corregir galera. ¿Por qué trabajaste tanto, Graciela? Qué sé yo, pero... Acá es donde vos me tenés que decir por qué. ¿Por qué te tengo que decir por qué vivo de ese trabajo? Acá es donde me tenés que decir por qué. Viví del trabajo de traducir, viví del trabajo de escribir. Y todavía vivo de eso. Si yo no cobrara más que la jubilación, que tengo la mínima, y no cobrara derechos de autor, no estaría ni siquiera acá sentada, estaría perecido. Así que, sí, sí, era mi trabajo. Ahora, el entusiasmo, como, a veces, sí, por supuesto, hay cosas que a veces hay... ¿Cómo es eso? Eso que vuelvo al tema. Hay esas ocasiones, esos lugares en los que, de pronto, si uno realmente le mete, tal vez puede hacer. Y a veces sale, a veces sale bien, otras veces uno se queda en el camino, pero se puede probar. Y ahí no mezquino esfuerzo, eso sí, salí medio trabajadora, te digo, así, me... Y salió así, la nena salió así. Un par de cuestiones, así, acerca de la figura del escritor, ¿no? El poeta que se entrega al arte, que no es en tu caso, por ejemplo. Y la otra cuestión, que tiene que ver con el mercado, con las condiciones, y con el trabajar a pedido, que tiene que ver también con esa idea un poco tonta, de que no se puede trabajar a pedido, que no se quiere, ni que yo trabajo por amor al arte, eso es una verdad. Que he emprendido sin que nadie me las encargara, pero la mayor parte, creo, de las cosas que he hecho han tenido alguna dosis de encargo, de ocasión o de trabajo, simplemente, de que fuera mi oficio. Desde ya las traducciones, todas, han sido encargadas, ¿no? Y además de las traducciones que se levantan, porque pueden tener que ver con la literatura infantil, he traducido en geología del petróleo y muchísimas otras cosas de ese orden, porque de eso viví años. Y con respecto a otros encargues, diría que a veces he hecho de... Por ejemplo, bueno, Boris era de encargar todo, era un mandón absoluto, así que, mirá, quiero sacar una colección chiquita, como decía siempre, nos llamaba chiquitas a todas, aunque fuéramos viejos, de este tipo. Por ejemplo, cuando hicimos Fauna Argentina, que escribí un montón de textos de Fauna Argentina, simplemente porque los reescribía, esa es una cosa que inventó Boris, simplemente inventó, yo quiero hacer una colección con estas características, que hable de los animales argentinos, etc. Bueno, vos armala, y entonces yo la dirigí, y después la dirigió Miguel Palermo y demás, pero bueno, así empezaban las cosas. Pero también hice de escriba, de alguna manera, a veces, en particular, en dos ocasiones. Es decir, y se describa en el sentido de que escribí para otro, para darle la voz a otro. Una, y por lo tanto no lo considero del todo mío eso, ¿no? Es mío, pero también es de otro, y de algún modo la ocasión vino de otro lado. Por ejemplo, el Irulana, que está dedicado a una nena, que se llama, ahora es una mujer con hijos, una hermosa mujer, que se llama Irene Provenzano, para ayudarla, de alguna manera, o darle voz a un momento muy difícil de su historia. Entonces, fue así. Y la otra es un libro que siempre me han pedido en los últimos años que reeditara, y que yo no quiero reeditar, y no voy a reeditar, que es El golpe y los chicos. Allí también yo puse al servicio, digamos, de los demás, mi oficio, digamos, pero la voz era de los hijos, y sigo pensando que esa historia, si hay que volver a contarla, si hay que volver, tienen que contarla a ellos. Es otra generación, es otro momento histórico, y no me corresponde a mí. Eso lo hice como escriba, realmente como escriba. Así que, bueno, sí, y como esas muchas cosas. He trabajado por encargo, y a mucha honra. Hablando de reediciones, estamos en pleno movimiento, ¿no? Estás reeditando un montón. Bueno, aquí mismo, mirá, todo lo que hay ahí. Hay cosas que no querés, por ejemplo, dijiste... Sí, El golpe. El golpe, y hay algunas que quizás todavía no, quedan algunas en el tintero, están por allí. Quedan algunas las que nos parecen... Eso lo he hecho realmente porque me ayudó mi hijo, Santiago, que está acá. Y mi otro hijo también me podría haber ayudado, pero no está viviendo acá en este momento. Me ayudaron porque, digamos, eran libros que estaban agotados, que ya no se publicaban, y que habían sido libros que yo valoraba, que me habían parecido bien, y que aparentemente el público lector también, de manera que valía la pena reeditarlos. No sabía si los editores iban a estar dispuestos a editar de vuelta a una persona que realmente estaba retirada. Porque se espera que el autor trabaje de algún modo también promoviendo su libro. Así funcionan las cosas, así funcionaron siempre. Y yo lo hacía antes, iba a las escuelas, muchísimas, centenares de escuelas, y de bibliotecas y demás. Y bueno, no sabía si eso iba a poder ser aceptado. Realmente lo que hoy le escuché decir a María Fernanda me corrobora que efectivamente sí lo aceptó. Y sí, sí aceptaron, y otras editoriales también, aceptaron esas, no sé si condiciones, pero ese hecho de que yo estaba retirada ahí. Así que por eso se pudo producir, porque otras personas me ayudaron, porque si no, no habría sucedido. ¿Tenemos este libro acá? ¿Decí cuál es? Es decir, para algo puede servir que yo esté aquí hoy, es para promover un libro de otra persona. Una persona que quise mucho, pero que además valoro mucho como, no solamente como teórica, que tal vez es la palabra que se podría usar, sino como lectora y como, no sé, esas instancias, esas personas que suceden a veces y que hacen que todo alrededor de ellas se lea de otra manera. Es decir, ¿no? Esas personas especiales. Y es María Adelia Díaz Röner, o Röner, y su cara y cruz de la literatura infantil. Es este libro, este libro que fue un orgullo para mí poder sacar en la editorial que en ese momento dirigía yo junto con Jajamovich, que era el Kirkincho, ¿no? Los libros del Kirkincho. Este es un libro riquísimo, del que hay una sola cosa que me gustaría leerles, una frase. ¿Puede ser? Una frase. Por favor, vuelvan a este libro. Los que se fueron, vuelvan. Y los que nunca estuvieron, vayan. Incluso está en script. ¿Cómo es? Así que no tienen excusas. Hay edición nueva también, pero... No tienen excusas. Sí. Alguien lo levantó y lo puso allí, de acá. O sea, fantástico. Créanme que eso me parece siempre fantástico. No, no. Pero hay una... Se llama Cara y cruz de la literatura infantil de María Adelia Díaz Röner. Creo que hay una edición nueva, Susana. ¿El lugar dónde? El lugar editorial. Perfecto. Y este... Lo del cuento. Lo del cuento. Sí, una sola cosa. Habla de... Ella rescata con mucha delicadeza... María Adelia era una persona inmensa. Inmensa. Ella decía que era... Oceánica figura. Oceánica figura. Mi oceánica figura. Y al mismo tiempo, este... Tenía una... Una delicadeza pocas veces vista. ¿No? Era una cosa... Esa combinación de las dos cosas creo que la hacía muy especial. Este... Rescata el cuento y como una instancia... Rescata el cuento y como una instancia cultural, personal, etc. Lo hace muy bien. No tengo que contarles yo a ustedes porque ella lo hace mucho mejor de lo que yo podría decir ahora. Pero... Y habla de los padres y de los otros escritores y demás respecto del cuento. Y dicen... Dice... Pero todos ellos, los que, digamos, toman el cuento con respeto, como hizo Ana hoy, por ejemplo. Pero todos ellos, y más que ellos, convalidan un modelo de leer la literatura y de hablarles a los chicos, permitiendo así un constante reflorecimiento surgido de manera tan sencilla. Contar la poca y sabia cosa que cada uno es. Esa es una frase admirable para mí. Una frase... Que cada uno pueda contar la poca y sabia cosa que cada uno es. Es una frase muy sutil, pero además que no deja a nadie afuera. Lo que es extraordinario. ¿No? Bueno. Fuimos a parar a María Delia. Sí. Porque generalmente compartimos algunas lecturas bien teóricas. Teníamos un amigo íntimo, ella y yo, que era Pierre Bourdieu. Nunca lo conocimos, pero éramos re-amigos. Cuando se murió llorábamos, nos escribíamos. Éramos amigos íntimos. Había otros también. Ítalo Calvino también era re-amigo nuestro. Raymond Williams. Y María Delia apareció. Hablando de las cuatro intrusiones de la literatura. ¿Esto qué año era? ¿Te podés fijar? 90 y... Bueno, hace mucho. Miremos el libro. Hace mucho. Y uno vuelve a leer esa... 1988. 1988. 88. Vuelve a leer esos cuatro puntitos, las cuatro intrusiones, y mira la literatura infantil, la producción, y no ha cambiado mucho la cosa. En algunos lugares, incluso en algunos momentos, en algunas ediciones, ¿no? Hasta retrocedido. Hay que pegarle una leída de nuevo a Raymond Williams, a todos los amigos nuestros. A ella también. A Graciela también. Para volver a leer mejor, un poquito más mejor, y quizás también, y eso lo digo yo, no lo voy a mezclar, a la pobre Graciela, a escribir mejor. Bueno, ¿vos seguís leyendo esta gente? ¿Tenés lecturas nuevas? Convídame a algo. Sí, lecturas nuevas, que cambiaron mucho las lecturas. Es por ese cambio de horizonte, ¿no? Que significó, leí cosas de ciencia, muchas. Me acuerdo, por ejemplo, un libro de Max Planck que me deslumbró sobre sus comienzos. Muchas cosas en e-book, las nuevas, las que no tenía cómo registrarlas. Poca ficción he leído, honestamente, eso tal vez es el déficit de estos años. Pero me quería entrar a otros universos, realmente, ¿no? Así que, sí, he leído cosas variadas, variadas. ¿El diccionario lo sé? Leí, por ejemplo, a Leonardo Boff sobre los sacramentos de la vida, que es una cosa que me pareció interesantísima, una cosa de religión, que yo habitualmente no frecuentaba. No sé, cosas así, muy variadas, muy variadas, sí. ¿Y seguís leyendo diccionarios que tanto te gustaban? Sí, eso sí, ese es el único vicio. ¿Qué valor tiene el diccionario? Eso sí, el diccionario, pero además, por favor, no se pierdan las posibilidades que tiene internet para los diccionarios, las etimologías. Los diccionarios etimológicos que hay son riquísimos, variadísimos. Los tengo en papel, que los uso también, pero es un universo impresionante. A mí me gustan las palabras, me parece que enseñan muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Si uno fuera a la raíz de las palabras, a la etimología de las cosas que uno usa como palabras, tal vez entendería muchísimo mejor las cosas. Creo mucho en la historia del lenguaje, en el lenguaje y en su historia. Una palabra puede decir muchas cosas, puede hacer muchas cosas, según estaba expresando. Sí, pero en este caso era su nombre, pero explorar una palabra, uno se puede llevar muchas sorpresas. Esto me lleva saltando absolutamente todo lo que habíamos dicho que íbamos a hablar, y el orden y todo eso. Ah, eh... El orden siempre alfabético. Eso sí, voy por la L. Recién voy por la L, te aviso. A la lectura. Ahí vos escribiste muchas páginas acerca de la lectura y aparecen muchas metáforas en tus escritos acerca de la lectura que van y vienen, se usan, se citan, etc. Pero no quería ir a las metáforas, sino a la posición, que es quizás lo que vos estás ejemplificando ahora como la posición del lector. Leí esto, pero quise ir a otro lado, y también leo el leccionario. Charlemos un poco de qué es la posición del lector, más que la lectura. Y la posición del lector, siempre creo, una posición de insatisfacción, no de satisfacción. El lector es un buscador. Eso lo sentimos. Un buscador tiene ahora más palabras, pero vale, vale, vale que se use también para eso. Es este... Es alguien que está... Que está al acecho construyendo y deconstruyendo, ¿no? No me acuerdo si vos sabés más de mí, ella sabe muchísimo más de mí que yo. Por eso la traigo. Porque ella ya se olvida. Ahora me olvidé de la mayor parte de las cosas que escribí, y ella me la recuerda. Pero en algún momento se habla de la construcción de ciudades y de construcción... Invisible, claro. Sí, Carlino. La de Calvino, la lectura un poco como imagen de eso, ¿no? Como de construcciones provisorias que se hacen, constantemente provisorias. Se hacen y se deshacen, se hacen y se deshacen, con unas cosas y con otras. Se hacen... Es... Esa me parece que es la posición básica del lector. Es decir, no... Es lo contrario al dogmático. Digamos. Lo contrario al dogma. Es la lectura. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? El lector es un insatisfecho buscador que no se va a quedar nunca con una lectura. Y que esa lectura siempre va a poder estar otra vez en la picota. Otra vez se la va a poder cuestionar. Así como yo, por eso no me acuerdo de lo que dije, porque si me empezara a acordar, estaría peleándome conmigo misma todos los días y no vale la pena ya. Bueno, creo que esa es tu militancia, ¿no? La de la lectura, la de la búsqueda, la de los inconformes. Sí. Y la de la divulgación, ¿no? Porque yo creo que eso sí aprendí en el Centro Editor y me parece que es muy importante, que es esa función de maestros, que es la que tienen ustedes, ¿no es cierto? Esa función la valoro inmensamente. Junto con María Delia hay otra persona que también ha muerto, que para mí han sido dos personas que me han enseñado extraordinariamente mucho. Y es María Belén, una maestra amiga mía que murió hace muy poco, María Belén Cairo Sastre. Ella en el trabajo de campo, digamos, ¿no? En el cuerpo a cuerpo con los alumnos, digamos, ¿no? En el caso de María Delia, en el terreno de la lectura y de la... Y ellas dos personas me enseñaron muchas cosas. Y María Belén lo que me enseñó, junto con el Centro Editor y demás, es esa extensión, cualquier cosa que uno haya podido atrapar mínimamente, hay que dársela a todos. Eso es el número uno. Si queda en un cenáculo de diez personas que saben de qué se trata, que tienen la posta, no sirve para nada. Gracias. El broche de María Belén. Es con María Belén. María Belén escribió un libro. Ah, sí, por favor. Ese también no lo tenemos acá. No lo trajimos. No lo trajimos. Se llama Che Maestra. Es una edición de esas de autor que ella hizo, contando sus experiencias como maestra en el Gran Buenos Aires. De una escuela de adultos. En una escuela de adultos. ¿En un lugarcito? En un lugarcito. Sí. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Con ella tuvimos... Bueno, ella me enseñó, me abrió ese universo, que yo no lo conocía directamente, ¿no? Sino que ahí estaba y me lo mostró un poco. Un poco. Bueno, Graciela. Muchísimas gracias. Con vos todo es fácil. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!